Una persona murió y otras cuatro fueron rescatadas con vida. Esto en el río oeste de Nueva York, luego de estrellarse el helicóptero en el que viajaban. La operación de rescate contó con una docela de embarcaciones del servicio de guardacostas, también de la policía de la Gran Manzana. Testigos aseguran que el helicóptero perdió el control antes de estrellarse. Aún se desconocen las causas de este accidente.